Hola amigos, hoy les traigo el especial 200 suscriptores y el día de hoy estoy en compañía de un amigo Soy Beto Sanger y esta tarde les queremos presentar el cover de Dígale, David Bisbal, espero que les guste No ha podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes, soñadores que tomé La dejé por conquistar la ilusión Y perdí su rastro Ahora sé que sé ya Todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo ya no está Tal vez usted la ha visto dígale que yo siempre la adoré y que nunca la olvidé que mi vida es un desierto y muero yo de sed Dígale, dígale también Fueron tantos los momentos que la amé Tus lluvios caricias y su olor está en mi piel Cada noche la ambranzaba junto a mí La llenaba de besos Y entre mis caricias que la llevaba la locura Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo ya no está en mi piel Tal vez usted la ha visto dígale que yo siempre la adoré y que nunca la olvidé que mi vida es un desierto y muero yo de sed Dígale, dígale también Que solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas ni un sol Ni calientan Y estoy muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor Dígale usted Dígale 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 Dígale